de lo que venían haciendo, o venía haciendo un ciudadano chileno. Este ciudadano era experto en robarse bicicletas, venía robando bicicletas del Plan 3000, las vendía en la Villa, de la Villa las vendía en la Pampa, y así se daba, se paseaba por las diferentes ciudadelas, y aquellas personas que en algún momento descuidaban o dejaban su bicicleta por algunos minutos para entrar a comprar a cualquier negocio, cuando volvían ya no estaba la bicicleta. Este hombre era quien se la llevaba. Ciudadano chileno fue aprendido por la policía, la bicicleta la comercializaba a una persona que se la compraba a precios de gallina muerta, muy barata, se la compraba al contado, la robaba, la levantaba y se la llevaba y se la vendía. La policía logró recuperar varias bicicletas en poder de su comprador. Los dos han sido aprendidos. Veamos por favor esta información. En el transcurso de la mañana, personal de la PELCC, obviamente a raíz de una denuncia, se tiene esa denuncia, se hacen los trabajos de investigación previa y posteriormente con el conjunto del personal, nos constituimos al lugar y obviamente se recupera una cantidad considerable, bicicletas, carretillas y otros objetos que en realidad eran sustraídos por este súbdito extranjero y en definitiva lo tenemos en calidad de aprendido. Y la intención de la PELCC es justamente sacar de circulación a este tipo de personas que en realidad es en daño a toda la sociedad. Inicialmente, de acuerdo a la información preliminar, tendría antecedentes, ex reo de Palmasoles, sin embargo, eso se va a confirmar a través de requerimientos fiscales y información oficial, pero inicialmente tendría antecedentes. Tengo a grosso modo, son alrededor de nueve bicicletas, dos carretillas, televisores y otros objetos más que han sido recuperados. Ya se venía haciendo la investigación previa, sin embargo, se hizo la denuncia y obviamente a raíz de eso se activaron todos los mecanismos de investigación e inteligencia de la PELCC del Plan 3000 y es así que nosotros vamos y procedemos a dar inicio al operativo. También el propietario del domicilio y ambos vivían en la casa, obviamente el de nacionalidad chilena y el propietario.